Ey yo, RZE les presenta, para el Rogelio Vargas, hasta el Night 5, 6 Pa' que la tumbe la racita, zumbando en el Camaro Que retumbe bien machín, hasta el Valle de Texas Soy Rogelio Vargas, me vine a Estados Unidos Salí de Valle Hermoso, donde crecí de morrillo Buscándome cordita y agarre buen colmillo Gracias a mis jefitos que me pusieron al tiro Soy Rogelio Vargas, me vine a Estados Unidos Salí de Valle Hermoso, donde crecí de morrillo Buscándome cordita y agarre buen colmillo Gracias a mis jefitos que me pusieron al tiro Hablando en mi Camaro, zumbando por el Valle Agarrando puros verdes de los Franky, ya saben Saludos pa' mis padres que saben que los quiero Por ellos yo la brinco y me meto en cualquier pedo También mi carnalita que nunca se me olvide Ya saben que la amo y por ella doy la vida Pero puro pa' arriba, yo no gasto saliva Soy de pocas palabras y me tiran o la libra Y ando paleteando en mi Camaro bien tranquilo Siempre bien humilde y mi porte bien sencillo Gastando mi feria y zumbando con mis primos Saludos tarnalitos, siempre andan bien al tiro Y sin olvidar, bien presente el jefecito Destapo una bujana, sal a salud el jefito Ya saben o me agüito cuando la ando zumbando Y apoya 120 en mi Camaro navegando Soy Rogelio Vargas, me vine a Estados Unidos Salí de Vallehermoso donde crecí de morrillo Buscando mejor vida y agarré buen colmillo Gracias a mis jefitos que me pusieron al tiro Soy Rogelio Vargas, me vine a Estados Unidos Salí de Vallehermoso donde crecí de morrillo Buscando mejor vida y agarré buen colmillo Gracias a mis jefitos que me pusieron al tiro Redistingue esta frase que hace mi grandeza Primero lo que deja y después lo que apendeja También me dicen Roger por el Valle de Texas Saludos para el Casca R1, bien alerta Siempre bien paleta, ando patrullando Por el Night by Six me la paso radicando Y en la 83 mi Camaro va volando Con todos mis primos unas ultras voy pisteando Se llega el cinecito, mis compas van llegando Vamos a la playa bien relajando, ando pasando Ya voy avanzando, ando bien alerta Haya por Macal en Ciudadona y Brockville, Texas Ahí quedó la primera versión Para el carnalito Rogelio Vargas Mejor conocido como el Roger De Vallehermoso, Tamaulipas Un saludo bien especial para su jefito El mentado puti Sin olvidar a su jefita Doña Esthercita Pa' su carnala Judith Que la quiere chingos Para su abuelo Don Juan Villarreal Pura gente de respeto Y no puede faltar Valeria Mejor Jerebia Para Gabriela López Que la rifa al millón Para Osiel Vargas Mejor conocido como la papilla Para todos sus tíos Y sin olvidar Los primos belicosos Para todos mis camaradas Ellos saben quienes son Para el rapero más verga El JR El de la racita Exclusiva Ey y'all Ey y'all Uuuuua 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 Gracias.